¿Cómo se va por el día? 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 ¿Qué es el día? ¿Cómo se va por el día? ¿Cómo se va por el día? ¿Qué es el día? ¿Qué es el día? ¿Cómo se va por el día? ¿Qué es el día? ¿Cómo se va por el día? ¿Qué es el día? ¿Qué es el día? ¿Qué es el día?